¿Qué es el acuerdo de la participación popular? ¿Cuántas veces ha presentado Petro en el Congreso? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Los temas de mecanismo de participación, estatutos del partido, eso nunca ha servido y por eso yo lo que sí quiero es llamar la atención que ahí es donde tenemos que atacar y ahí estaba el tema de la apertura democrática y estaba el tema de mecanismos de participación, ahí está, por decir así, el cuido del asunto.